Esto no es radio por 99.3 Y ahora vamos a estudiar un caso, un caso de estudio. Hace tiempo que yo quiero, he querido entrevistar a esos personajes que son de esos personajes que se llaman, tienen su nombre, pero tú conoces a su acompañante desconocido. Con nosotros Juan Cantor. Pero todo el mundo conoce a Iván. Iván, y de hecho me llaman Iván a mí. Señores, yo no me llamo Iván, me llamo Juan Carlos. Todo el mundo lo que sabe, sígueme Iván. Sígueme Iván, estamos en vivo. Sígueme Iván. Buenos días chicos, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Juan Carlos. Juan Carlos. Yo digo Iván, me da la gana que salga. Juan Carlos. Está bien. Es Juan Carlos, sígueme Iván. Pero Iván es tu camarógrafo. Iván es mi camarógrafo productor. Entonces, creamos, no, no. No, no, no puede votarlo Iván. Y si tú lo ves fácilmente, quiere que te siga a ti. Y si tú lo ves fácilmente, quiere que te siga a ti. Oh. Entonces, él es parte de mi productor. Creamos la tendencia de salir a la calle con eso del reportero y eso. Como que jugando con la mentalidad. Por ejemplo, por ejemplo, para que los muchachos seamos, quizás porque hay muchachos que yo lo veo pensativo. Ajá. Ámele una entrevista al gurú. Si tú te encuentras el gurú en la calle, ¿no? Sí, Iván. Ok. Saludos al gurú, el gurú eso de este programa. La parte más coherente, ¿cómo se siente, caballero? Bastante bien, hermano. ¿Qué se siente trabajar en un programa que quizás pocas personas los escuchan? ¿Cómo que pocas personas? Ahí lo afirma entre las cámaras, de que no los oye nadie. Lo dice en vivo. Gracias. Ahí está. Saludos al Senseis. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Súper, súper. Te esperan por la ciudad de Lawrence. Sabes que te quieren allá. Te quieren mucho. No había Brito, cosa igual. Saludos a Brito Martínez. Hola. Uno de los genios de acá también. Aunque Gaby se quedó, quería brindar una copa de cerveza con ella. Supe que antes ya no bebía, pero ahora Chá bebe. Dije algo mal. Perdón. Estamos en vivo. Chicos, estamos en vivo. Perdona. Perdón si dije algo mal. Qué golpe. Madre. Mata golpes. Perdón, perdón. No, pero... Está buena, está buena. No, no, no. Cero mata golpes. Atención. Cero agresión. Tú debes ser la voz principal de eso. Sí. Gracias, gracias. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Tú sabes que... Experimento social. Parte de la dinámica que él hace, por ejemplo. Contigo él lo hizo suave. Pero normalmente él agarra cualquier gente en la calle y dice, no, él está... Qué bien que acaba de firmar lo que él es narcotraficante. Ay, Dios mío. Sí, sí. Eso no te ha traído golpe. No. No problema, no. Gracias, Jehová. Golpe no. Golpe no, porque la gente entiende que después con una church yo trato de buscarle la vuelta. Y una cosa que es bien principal para mí, si no me dan la autorización, yo no invento. Interesante cómo ella dice que él es infiel a su esposo. Sí, sí. Ariel, los mecánicos. Los mecánicos a veces los veo yo mecánicando a la calle y le digo, ¿por qué lo hace, caballero? Él que está robando a la luz del día, ¿por qué lo hace? Estamos en un robo en vivo. Ahí está. No lo intenten en casa. Y yo entonces con la cámara y eso. Aquí no jodas. Exacto. Entonces, como yo uso un gimbal así para agarrar la cámara, le meto como esa producción, un micrófono, la gente lo ve y se ve creíble. Porque sorprende. Exacto. Por ejemplo, yo no me esperaba el juego que me hiciste acá. Sí. Y mi primera reacción sincera fue de shock. Sí, sí, sí. Pero entonces fue muy sano, como dice Ariel. Pero ¿cómo ha reaccionado a alguien que tú, por ejemplo, te agarramos robando o narcotraficando? Nadie ha reaccionado de manera agresiva. Sí. Y en Nueva York, una de las últimas intervenciones que hice, el mecánico, saludos para él, Agapito. Yo te quiero, Agapito. Saludos para Agapito. Él se molestó bastante porque él estaba en Nueva York, en el Bronx. Usted sabe que eso es caliente por ahí. Y él está mecániqueando, sudado el pan. Y yo vengo justamente con eso, de que ¿por qué lo hace? Se está robando a la luz del día. No, no, yo estoy trabajando, mi hermano. Tú te lo hago, Quay. Pero ¿por qué? Porque ahí está ciertamente la firma de que está robando en vivo y que no teme por su vida. Estamos reportando en vivo para Telebundo Internacional. Y entonces cuando oyen eso, el Telebundo Internacional, que no es Telemundo Internacional. El Telebundo Internacional. Yo lo digo rápido. Yo lo digo rápido, ahí es que viene la confusión. Claro. Y todo fluye. Pero ¿cómo surge crear este concepto? Eso nació, ni idiotes, es decir, honestamente. En tu casa, haciendo nada. Sí. Y Iván también no tenía nada que hacer. Yo soy fanático de la payasería y de los repentistas. Y como que yo dije, tenemos que crear algo que tenga que ver, que tenga que tener una concatenación con lo nuevo y, no sé, como con ese toque de noticia. Yo lo iba a hacer en un set cerrado, pero yo dije, no, porque yo tengo que estar con la gente ahí. Tú sabes, llevarle la contraria, jugar con las frases, con las respuestas de ellos, doblarla, para ver la reacción, porque realmente yo lo que tengo que vender es la reacción. Por eso es que nos vamos viral, por la reacción. A veces no es tanto ni por mí, sino por cómo reaccionan. ¿Y la parte monetaria, cómo te va? Estamos en vivo. Estamos en vivo. No va bien. Tú sabes que son muy gratis. Pero bien. Gracias a Dios, bien. Venga acá, tú cambias el tono de voz, cambias la forma de hablar. Es como un personaje que tú has creado. Mira, yo soy muy fanático de lo que son las imitaciones de voces. Te puedo hablar como colombiano, como que llegué ayer de Medallo y estoy acá, andando con ustedes y, coño madre, te puedo hablar como venezolano, vale. Estuve en el baño ahí y estuve como por sentarme y, vale, no había papel de baño. O sea, que es como una curiosidad. A ver, te puedo hablar también como mexicano. Y me gusta eso, jugar con las frases, las voces. Yo trabajo en radio también, ahí en Boston. Y sí. Vas. Me formé aquí, ya, me formé aquí en la Escuela Nacional de Locución y fue como un sueño de chiquito. Sí, el auto Rivera. Y allá entonces en Boston. Todos son. Sí, sí, sí. Todos son. Todos son. Qué bueno, qué bueno. Allá haces radio en qué horario, qué estación en Boston. Es en la mega de Boston. A la mega. Ajá, el escándalo de 6 a 11. Es un morning show. Ok. Y estamos enlazados, ahí nos escuchan muchísimas personas porque nos escuchan en Boston, Wizard, en New Hampshire, que gran parte de New Hampshire hay muchos latinos. Providence, Nueva York. ¿Ustedes solo salen en radio, no salen en YouTube? Sí, salimos en YouTube. El canal es nuevo, el escándalo radio net se llama, el escándalo radio show. Y ahí estamos todas las mañanas. Saludos a los muchachos. Sí, 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 sí. Venga, Kai, cuando reaccionan así de forma negativa, o sea, o violenta, ¿tú andas con un equipo que puede defenderte y que puede meter mano? A veces sí, a veces no. ¿Qué tamaño tiene Iván? Porque si no te han dado golpes, porque imagino que Iván es más grande que tú. Tú vas a ir a Iván, es como si fuera tu novio. Yo imagino que Iván es grande, Iván es muy hermoso. Iván es un moreno así. Y te defiende. Iván, ¿cómo te digo? Iván viene siendo un pío 2.0, un pío a la distingancia 2.0. Iván es chiquito, es chiquito, chiquito, flaco. Yo estoy diciendo que el pío es el de López Mágico. No, 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 él es como más buen mocito, el perrito, sí, él es más buen mocito. Un saludo para él, el perro de Iván. Es mi hermano, es mi hermano. Tienes que andar con Iván para arriba. Iván no tiene residencia. No, no, Iván está bien. A veces ando solamente con él y nos buscamos unos bochinches. ¿Cómo te vas a decir que no tienes residencia? Acaba de decir que Iván está ilegal allá en Boston. Saludos para Iván, él sabe, entró por la Vuelta de México y ahora se lo está llevando el diablo. Todo va a cambiar. Espera, solo espera, Iván. Cásate con él, hazte papeles. Va, ya van a decir que no le gusta a Iván, que no le gusta. No tiene que tener intimidad, es como amistad. Te voy a decir algo, Iván es ciudadano, él te hace, por favor. Ah, y él está buscando eso. ¿Tú sabes que tú eres querido allá y tú también? Sí, él trabajaba. Fuera coro. No, él era querida allá. A la querida. Este era querida. Ariel, te estás dañando. Siento que te estás dañando, Ariel. El sensei. No, pero aprovechar que voy para Boston. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo? Voy del 18 al 22 de agosto, estaré por allá. ¿Cree ella? No, voy, voy porque ya es un compromiso que está, voy a estar animando el gran bazar de Boston. Oye, ¿qué va? Allá y otras actividades, viene el festival dominicano y otras cosas que están en ese fin de semana del 18, ¿no? Mala, 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 mala. ¿Qué cosas tienen porque faltan dos fechas por llenar? Uy. O sea, de mí a personal. ¿Tú has hecho video aquí en República Dominicana? No, no he hecho video todavía aquí. Me lo han propuesto, tú sabes, y como que... Sale con dos puñalas fácil aquí. Sí, me voy con un brazo menos fácil. ¿A qué tienes que andar con Diego Iván? Sí. Por ejemplo, espérate, en Estados Unidos no hay leyes para eso de la cámara oculta. No. Tú sabes, porque hay muchas... Yo firmo un disclaimer. Exactamente, a eso me refiero. Pero que el disclaimer soy yo y el video. Si tú no me das la autorización, tú no vas para arriba. Eso tú no vas a subir o si no te autorizas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿No tienes eso? Incluso me ha pasado de personas que me dan la autorización, yo lo pongo y después me dicen, loco, me han tirado, se han reído de mí, al favor, ayúdenme. Y yo, viejo, ese video tiene dos meses arriba y tiene dos millones de views. O sea, yo tengo el video donde tú me diste el permiso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú lo pones a firmar algo? No, en el video. Yo la autorización, ahí mismo, de que te hago la entrevista, la cámara sigue grabando, yo no apago. Ah, ok. Si yo ando como con tres memorias, que tú sabes, yo necesito tener en video que tú me probaras. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, no, porque yo sé que hay mucha ñoñería con eso de que le han puesto demanda a gente que han hecho cámara oculta. Sí, pero tampoco hay que hablar de eso, Ariel, porque tú sabes que la gente es primero en creativa también. Hay una pregunta. Es que si hay más temas, podemos hablar de otras cosas. Tú has visto un video que ha sido demasiado apero y que la gente dice, no, no lo quiero subir. Y que tú hayas tenido que decirle cuánto tú quieres. Hermano mío, tú no te imaginas, loco, videos, materiales que yo he tenido que yo dije, wow, pero es el video del año. Oye, con ese viejo. Y me dicen, no, eso no va. No me ponga ahí, no me gusta, no puedo. Mira, estoy en esto. Mucha gente que están en la calle haciendo el trabajo aquel, que loco, quítame, no quiero salir en esa cámara. Eso te iba a preguntar. ¿Tú no has agarrado a alguien como... Haciendo algo ilegal. Haciendo algo ilegal. Y en Boston, sobre todo. O algo muy fuerte. Realmente no, pero lo que sí me pasó fue haciendo Solomé o Paredes, que es otro personaje que yo tengo. Ah, ok. El político. Yo estaba haciendo uno ahí en Boston, al lado del City Hall. Tú sabes que el City Hall es la alcaldía allá. Sí. Y estoy grabando y estoy tripeándome con un señor, bien funny, que quedó el video, y atrae un tigre de mallado, loco, muerto. Y yo estoy grabando normal, y después que yo estoy en casa, que edito el video y lo subo, Dios mío, la gente me dice, ¿y qué pasó con el pana que está atrás? ¿Qué pasó? Yo ni editando vi ese pana. Y el pana sale atrás, tirado. Diablo. ¿Cómo se llama el personaje? Solomé o Paredes. Ah, lo llame para llover una cosa. Solomé o Paredes realmente es un político... Que lo hagas, que hagas pipí ahí en la pared. Solomé. Es un aspirante político, un aspirante alcalde, que realmente también es como basado con lo que hace el reportero, pero tripeándose a la gente. Por cosas como, le paso por el lado a una gente, haciendo una estupidez, yo digo, por cosas como esta, es que quiero que el aborto sea legal nuevamente. Este 30 de octubre, vota por Solomé o Paredes, y ellos se quedan como, pero, hey, tú me estás hablando, ¿qué es lo que tú me estás...? Entonces, ahí yo ando en la calle con el político también. Solomé o no es fácil. Sí, sí, me encanta. Solomé o no es fácil. Y la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo puede este contenido consumirlo? Claro. Arroba Juan Cantor Show en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Cantor Show. Sí, Juan Cantor Show. Agradecer la oportunidad por tenerme acá. Yo siempre los escucho, muchachos. Tremendo trabajo. Gracias a ti, hermano. ¿A qué viniste? Traje a la esposa y traje a los niños. Estás de vacaciones. Ah, porque tú eres un hombre serio. Sí, loco, yo tengo familia. Yo tengo familia. Tú eres un hombre serio. Mi papá no conocía a la hembra mía, que tiene seis años. Y dije, déjame llevarle ese regalito y lo traje aquí por lo menos tres semanas. Mira, antes que nada, yo te quería preguntar algo. Esta es la generación de cristal. Tan linda, Lisbeth. Muchas gracias, mi amor. Otra vez, otra vez. Tan bella, Lisbeth. Yo tengo tanto tiempo viéndole ahora. Muchas gracias. La generación de cristal, ahora todo es ofensivo, absolutamente cualquier cosa. Incluso, bueno, palabras que se usan a nivel cotidiano. Sí, ya tú no le puedes decir gordo a nadie, ni siquiera relajando, porque eso es un ofensivo. A un flaco no se puede decir, pero a un gordo no. Para no encontrarte en ciertas controversias o que te tumben cierto material. Muy importante. Aunque en grupos no se te tiren, así como que vamos a tumbar. Hacemos un boicot. Hacemos fuerte eso. Tú sabes que realmente a mí no me importa. Esa es la clave. Esa es la mejor clave. El comediante que se pone de caerle atrás a lo que piensa la gente, o sea, no va a ser... No, viejo, olvídate de eso. Haz tu arte, que la gente se identifique contigo. ¿Entiendes? Antes se relajaba igual y nadie se ofendía. Gracias. Ahora con mis redes, todo es un boicot y todo es una campaña. Una pregunta. ¿Tú no has pensado hacer, por ejemplo, porque siempre hay que monetizar también fuera de las redes? Claro. Dame, dame idea, dame idea. No, no, algún meet and greet con los... Si no puedes hacer un stand-up, digo, por lo menos un junte con los seguidores tuyos. Sí, sí, sí. Y allá... Que la gente pueda verte en vivo. Exacto. Allá me han ofrecido también varios shows y eso. Estoy preparándome bien. ¿No estás haciendo host allá? No, ni aquí. Me lo han ofrecido, pero no... ¿Todavía no te sientes? No, no me gusta como ese ambiente, tú sabes. No. De la calle. O no estás seguro, no te sientes seguro de hacerlo. Una combinación de ambas. ¿Tú eres tímido fuera de la cámara? Un poco quizás, a veces sí. Un perro como tú es tímido. Ay, sí, viejo, sí, sí. Pareciera mentira, pero sí, mano. Sin tabú, ¿qué le van a hacer? No, 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 tampoco así. Tampoco así. No le doy idea. No le doy... Sí, sí, sí. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. No le doy idea. Gracias, muchachos. Gracias, de verdad. Sigue, mi Iván. Estamos en vivo.